¿Qué es la exportación de los precios ganaderos? Con una faena bovina que en lo que va del año ha crecido un 5%, la exportación sigue siendo el lugar donde colocar los excedentes, pero sin que hasta ahora se refleje en los precios ganaderos. Desde marzo, el índice de novicios del mercado de Liniers ha caído un 11%, pero en el primer trimestre del año las exportaciones crecieron un 16%. De esto se desprende que un 24% de la producción de carne generada en el primer trimestre se fue al exterior. Además de China, que está demandando la vaca, Estados Unidos se está mostrando muy activo en los primeros 5 meses del año. Entre enero y mayo ha comprado casi 3.900 toneladas, lo que significa el doble que todo lo adquirido en 2019. China, por su parte, le ha puesto algo de freno tanto a los volúmenes como a los precios, que han caído un 30% debido a los sobre-stop que tiene dentro de su propio mercado interno. Mientras tanto, Europa está con pocas ventas, debido a que los cortes enfriados que entran dentro del cupo Hilton, muchos importadores los han adquirido, los han congelado a la espera de la reactivación del mercado. No obstante, Argentina este año no va a cumplir con el cupo de 30.000 toneladas asignado para este mercado europeo. Para conocer cómo es el momento actual que vive la cadena de ganados y carnes en la Argentina y cuáles serán sus deberes para el día posterior de la pandemia, sobre todo lo que tiene que ver con la comercialización, dialogamos con el presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Forte. El mercado internacional, bueno, ustedes saben perfectamente que hoy, menos más que reapareció China, ¿no es cierto? Hoy en nuestra gran salvación sigue siendo el mercado chino, y más ahora para los productores, donde justo reaparece China en la época que es de la gran salida de la zafra de la vaca tacto, que llamamos, ¿no? La vaca tacto, cuando esta época del año se hace tacto, es a la vaca vacía, es a la vaca, la vaca, ya que se hace la dentación, la que no sirve para la cría, se sale. Menos más que reapareció China, entonces le dio un valor digno a esa vaca. Si no, el productor no sé qué, digamos, puede hacer con esa en la zafra, porque cómo sale ahora, o no sale, ¿no? Así que, bueno, China recuperó, Estados Unidos está muy firme, y bueno, lentamente se viene a recuperar Estados Unidos, así que los mercados internacionales se vienen recomponiendo más o menos, no hay ninguna novedad, lo que sí yo pienso es que una vez pasada toda esta pandemia, indudablemente vamos a tener que Argentina, una vez por todas, ponernos un poco más serios en el tema de la comercialización. No nos podemos seguir con 5 o 6 estándares sanitarios, no podemos seguir con una trazabilidad tampoco por grupo, me parece que hay muchísimas cosas que venimos discutiendo, lo que venimos diciendo siempre, la producción se los debería, la industria se los debería, pero en la parte comercial hay muchas falencias, ¿no? Entonces me parece que hoy el público general ya va a empezar a mirar más la etiqueta que el contenido de la bandeja, y una vez por todas, estoy convencido que tenemos que determinar con que haya consumido de primera semana y de tercera, todos tenemos que ser más o menos iguales, o por lo menos tenemos igual la oportunidad, ¿no? Bueno, y el mercado interno, como siempre, nos viene salvando, el mercado interno nos bancó con las tosas, el mercado interno nos bancó con esas exportaciones, el mercado interno sigue bancando ahora con la pandemia del coronavirus, ¿no? Porque, fíjense que levemente ha repuntado algún, dos, tres puntos de consumo, ha bajado la carne en dos puntitos, según los estudios de lo que es abril-mayo, ustedes saben que el efecto frío se mantuvo en la provincia de Buenos Aires, aumentó en marzo, se mantuvo en abril, y ahora tiene la tendencia de la baja de tres, cuatro puntos de promedio, y bueno, y también nos sorprendió el cambio de modalidad, desapareció el gran producto que siempre faltaba en Argentina en las obras, que es el asado, porque, bueno, no está mal asado en el club, no está mal asado en los calleres, no está mal asado dominero con las familias, y no está mal asado en el restaurante, entonces, y el ojo de bife, bife ancho, que la comida rápida también tiene menos salida, y bueno, empezó a tener mucho más salida, todo lo que sea carne que permita una cocción, es una cuestión lógica, la familia está en la casa y la familia cocina. El asado, precisamente, está mostrando hoy una caída en el precio del 40%, esto se debe a la menor demanda que está teniendo por parte de los restaurantes, parrillas, y también por la menor cantidad de reuniones sociales. Sus cortes están llegando al supermercado a valores promocionales, lo que le está permitiendo a los frigoríficos integrar los cortes del cuarto delantero con aquellos que van a la exportación. También las menudencias están sufriendo una caída en la demanda, tanto interna como externa. Solo está sostenido a nivel doméstico la venta de los cortes que integran las pulpas. El comercio de carne, en la actualidad, a nivel nacional, está rondando con un consumo de 50 kilos por habitante, que sumado al pollo y el cerdo, hacen una ingesta total por argentino, que ronda los 110 kilos por habitante.